Esta es la noche de mujeres de La Rosada. Una noche de mujeres es una noche muy concurrida, de muchas charlas, noche de amigas. Las mujeres cuando salen vienen aquí a La Rosada, como en tantos lugares, a juntarse, a compartir sus secretos, cuentos de semana, a tomar algo, a tomar un buen vinito, a comer algo. Lo mismo que hacen en sus casas, lo hacen aquí, pero cenando, en un buen ambiente, con buena comida, buena música. Eso es lo que hacen las mujeres, un miércoles es mujeres en La Rosada. Hoy estamos con bastante ensaladas, con el frío que hace, las chicas igual se están cuidando y estamos metiéndole muchas ensaladas. Y lasañas, por otro lado, de pasta es lasañas. Porque hay mesas de hombres y hay mesas de pareja, los hombres quizás no se cuidan. ¿Qué piden los hombres? Los hombres lomo, el lomo para los hombres es el plato principal y el mejorcito. ¿Y a qué hora se pone esto? Mire, esto arranca tipo 8 y media, 9 de la noche, podrás ver que las mujeres se salen siempre temprano. Al otro día hay obligaciones que hacer, siempre tienen cosas que hacer las mujeres, así que siempre vienen temprano y se van temprano. Quien venga este fin de semana, este sábado, este domingo, ¿con qué se va a encontrar Martín? ¿Cuál va a ser tu especialidad? Este fin de semana vamos a tener las sugerencias de bondiolas, de surubí, nuevamente vamos a tener una pasta mediterránea, así que los que quieran venir a comer un poco de camarones, mejillones, berberechos, lo van a pasar muy bien. ¿Por qué venir un miércoles a La Rosada? Venir un miércoles a La Rosada porque es una noche para sentirse una reina. Aquí se van a sentir una reina, van a ser mujeres en un castillo de cristal y nosotros vamos a ser los encargados de que sean las princesas de la noche y la reina. Recordemos, ¿cómo es la promoción en la noche de mujeres? La promo es mujeres al 50%, sí, y bueno, los caballeros que vienen a acompañar a sus mujeres se les cobra, creo que igual el plato, pero sí, las mujeres al 50%. Bueno, Ladies Night a full acá. Full, a full en corriente sin La Rosada. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, las espero siempre, miércoles mujeres, 50 off. Yo soy El Colo, La Rosada está para ustedes. Gracias. ¡Gracias!